Este, en este capítulo presentaremos a Yungi el Pug Hola, hola ¿Cómo están? Yo soy rey bien Porque estoy un poco bien relajado Pero después Ah, ahí, ahí, ahí ¡Wow! ¡Qué encantito! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Ya voy para allá? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mi bed Protestant Chao Hola Chao Com Hola, hola Hola, hola hablando de colegas Hola, hola 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 Melissa Ok Ok, voy a bailar muy slow. Pero no puedo bailar muy slow. ¡Esta fue la... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ya dejé bailar. ¡Adi! 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 ¡Ah! ¡Ya! 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 Como que aquí cuelo raro, ¿no? ¡Ay! ¡ awkwardly! ¡Amergiento! ¡Amergiento! Ahora voy a cantar la de... ¡hmm! Voy a bailar. ¡Sí, a bailar! ¡Nada! 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 ¡Nada, mi chico! ¡Infelico! ¡Nada, nada, nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué tiempo voy a estar con ustedes! ¡Ajá! ¡Les mentí! ¡Suscríbete al canal! ¡Denle like y compartan! ¡Sí! Y también otra vez les recomiendo el canal de mi primo que es... ¡Ay, soy, soy! Es que estaba ya y me dieron ganas de mucho, pero no ok, así que, y pues les recomiendo el canal de mi primo y un coxnadeur bueno creo que no todo para el fin no todo para el fin ok, todo para el fin ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien.